Ahora, algo que llamó también la atención en una charla que escuché, el esquema de producción con que trabajaste. Te planteaste mínimos recursos, ocho días, ¿cómo fue que llegaste a esa decisión? Porque es totalmente drástico las experiencias anteriores, Semana Capital sobre todo. ¿Cómo definiste esto? Todas mis experiencias anteriores fueron de máximo cuatro días de grabación. Eso no quiere decir de que no hayamos tenido, yo me concentro mucho en lo actoral, entonces tuve casi tres meses solamente de trabajo de guion y de coreografía y de investigación de lo que tenía que ver con el guaraní mismo. Yo no soy guaraní parlante, entonces había que ser muy estricto a la hora de trabajar el idioma para no ser deshonesto, entonces mucho tiempo se fue ahí. Y por costos de producción que siempre me pasan a mí, que yo soy muy acelerado, yo quiero hacer ya, redujimos los días, nos acercamos a Asunción para no tener que tener costos de, por ejemplo, movilidad, catering, alojamiento de todo el club. Hicimos que nuestras limitaciones sean nuestras virtudes, vamos a llamarle, entonces el hecho de no tener algo no era algo que a nosotros no bajoneaba, era algo como hacemos para que esto creativamente funcione con nada. O sea, mucha planificación con Lorena me imagino. Muchísima planificación, yo creo que nosotros pudimos grabar, así como grabamos, gracias al hermoso plan de rodaje que hizo ella, porque fue un plan de rodaje súper meticuloso y bien armado, nosotros estábamos trabajando mucho con la luz natural, entonces era primordial de que funcione como un relojito, entonces tuvimos muchas tomas inclusive, o sea, tuvimos hasta 30, una vez que no salía, pero en general eran así de 5 a 10 tomas. Y esta duración de menos de 65 minutos, ¿buscabas también una película breve, sencilla, directa o hubo mucho corte? No, yo corté mucho, yo corté casi 15, 20 minutos de película, porque también quería que corra bien. Y a mí no me parece que una película por tener menos conductaje sea menor, al contrario, yo te he contado una historia mínima y esa es la peli. El asaltante de Fendrick dura 61, o sea, no tiene nada que ver la duración. Eso es como querer comparar otras cosas y sabemos que eso no es, o sea, el árbol no necesariamente quiere decir que sea buena. Y el tema del guaraní, ¿cómo lo trabajaste? Porque el guión estaba en español, vos hablas guaraní. Yo no hablo guaraní, el guión estaba en español y trabajamos con 5 traductores. Bruno tampoco. El guaraní fue el desafío más grande y también el aprendizaje más hermoso de la película, yo creo. Mi opinión. A mí personalmente, llegó un punto que yo ya, por lo menos lo que era el guaraní del guión, yo ya sabía, pero acá tal cosa y hablábamos mucho del guaraní. Los actores mismos a la hora de interpretar decían, esto no se siente tan bien, puedo probar otra cosa y probaban. Y yo le tenía a Víctor Sosa, que es el actor y director paraguayo, que fue mi oreja, mi oreja de guaraní, él era el coach de guaraní. Todo lo que tenía que ver con preguntas acerca de la lengua o de lo que era el guión y del significado de las cosas que estaban diciendo, era a través de él, se canalizaba todo. Y tuvimos 5 versiones del guión con 5 diferentes traductores. Ahí se fue mucho de nuestra energía y de nuestro tiempo especialmente. Claro, claro. Porque la idea siempre fue sacar todo y dejar lo más simple posible para que funcione la historia de amor. Claro. Lo que notaba también que había como muchas puestas en escena que ahora estás pintando algo, ¿verdad? Entonces, tu lado de pintor se notaba mucho las puestas de escena, como construías, como si fueran cuadros, había muchos coloridos, como jugabas por ejemplo cuando las dos amigas se hablan y una de ellas se ve solo en un espejito. Eso lo fuiste planteando desde un comienzo, hubo improvisaciones que surgieron, cosas que en el rodaje decidiste incluir. Sí. Yo vengo de la animación, entonces hago mucho storyboard. Y el storyboard que yo tengo no necesariamente terminó estando en la película. Porque al llegar al lugar se planteaban miles de problemas y miles de soluciones también. Entonces, de repente, bueno, no podía tener el plano exacto como yo quería, pero si me daba la vuelta y veía del otro lado, veía algo mucho más interesante. Pero se basó también mucho en cómo puedo hacer que sea simple. Porque la puesta en escena, o sea, yo le admiro mucho a Woody Allen y sus puestas. O sea, él tiene grandes actores y grandes DFs trabajando para él. Pero hace siempre que el DF se amolde a la puesta en escena que él arma con los actores, que para mí es la mejor forma de trabajo. Entonces, como yo sabía que no tenía mucho tiempo de grabación, o sea, muchos días, yo tenía que ser muy económico a la hora de decidir cómo iba a trabajar. Entonces, la forma más fácil y la que yo manejaba mejor era, vamos a decir, la del plano secuencia, donde grababa todo un plano como una pasada entera y después iba decidiendo la coreografía en el momento. Muchos de los planos fijos son abiertos justamente por eso, para tener un cierto margen de movimiento o de libertad para el actor, ¿verdad? Ah, entiendo, sí, sí. Entonces, yo me adapté mucho con mi DF a mis actores. Había un plano como el que vos hablabas del espejito. Ese es un plano casi fijo con un efecto que es el efecto del reflejo del espejo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ese define bastante bien lo que es la peli por eso mismo, porque es súper simple y es creativo. Claro. Y no teníamos mucho tiro de cámara, entonces usamos el efecto del espejo que es un aporte ahí de Osvaldo Ortiz, que fue nuestro director de arte. Ah, mira vos. Pero yo sí sabía que quería trabajar cierta estética más parecida a lo que es una pintura de Burd, de Michael Burd o de Dee Jiménez. Ellos fueron mi referente plástico para la película. Claro. Y Eddie Jiménez tiene mucho, o sea, mucho, casi que un desenfoque en sus últimos cuadros. Sí, es cierto. Y a mí me gustó eso por el lado del desenfoque como algo almidonado, ¿verdad? Es bueno. Entonces la peli tiene mucho eso. En los peajes se vuelve un poco más violento, inclusive. Sí. Pero ese contraste entre mucho corte en los peajes y movimiento versus me voy al trabajo, el camino, vuelvo el camino y en la casa casi, o sea, hay uno o dos cortes entre plano y plano. Es cierto. Generalmente cuando estabas en los interiores yo grababa mucho plano medio, entonces tenías también una linda composición, una linda luz, pero no te complicabas después en edición tanto. Igual tuvimos, donde más tardamos fue en edición para que funcione la película, porque mi primer corte tenía tipo 82. Ah, mira, había mucho que decidir ahí. Y cuando pegas la película como supuestamente está armado el guión, hay cosas que no andan. Sí. Y es cierto lo que te dice, prepárate para sacar las tomas más hermosas que tenés. Sí, es la parte más dolorosa. Es súper dolorosa, pero yo creo que hace, si uno es honesto y saca por las razones correctas, yo creo que la película gana. Ya. Cuando vos dejas cosas por un tema ya sea de vanidad o amor hacia lo que estás haciendo, donde no estás pensando en la película, es donde generalmente, che, ahora ya. No, también. Entonces, debido a la simpleza misma del tema, yo creo que es exacto lo que tiene que ser. Claro, claro. Es un cocidito con unas chipitas. Sí. Y no pretende ser más que eso. Claro, es la calidez de eso. Es justamente. ¿Por qué no podemos también disfrutar de una chipita? Porque siempre tenemos que comer, no sé, creme brulee o una cosa así. De otro país. Claro. Con una connotación más chuchi, como diríamos nosotros. Así es. ¿Por qué no podemos disfrutar de la simpleza de una historia paraguaya de amor simple? Sí. Donde la premisa es más, tengo miedo a contarle por el rechazo y el dolor al rechazo, que contar el contexto social y decir no sé qué y no sé cuánto. Sí. De hecho, la chipita sí tiene, pero está mucho más chiquitito y sutil. Sí. Es cierto. Hablamos de la realidad social en el extranjero un poco. Ajá. Tocamos un poco el tema de lo que son las clases sociales y la incomprensión hacia el idioma mismo. Sí. Por parte de, vamos a decir, una clase un poquitito más burguesa. Ajá. Que son las diferentes experiencias que ella va viviendo en el peaje, ¿verdad? Claro. Es más la informalidad del trabajo también. Totalmente. Las chiperas, más allá de que son un símbolo como folclórico, también son trabajadoras y pasa muchas veces por situaciones desprotegidas del trabajo. Totalmente. Y la película lo que trataba de mostrar, o lo que trata de mostrar es eso, de que ellas son personas de repente que tienen muchas adversidades, le pasan muchas cosas alrededor de su vida. Son vulnerables. Pero siguen siendo absolutamente alegres en su forma de trabajo y de vivir. Sí. Y eso se nota.